De bomberos de Cundinamarca informamos que al momento y el día de hoy hemos hecho la atención de 10 incendios forestales en 10 de nuestros municipios. Las situaciones más complejas en este momento se viven en el municipio de Chía, Zipaquirá y Soacha. En lo ocurrido del mes de enero hemos atendido un promedio de 80 incendios forestales, 270 hectáreas aproximadamente que han sido infortunadamente afectadas por este tipo de incidentes.